saludos mi gente aquí le traigo un vídeo 2017 buick regal 2017 buick regal buick regal ahí estamos aprendiendo un poquito de inglés como cambiamos la hora como ven aquí está el reloj son las 3 40 le damos un clic aquí y aquí dice set vamos donde dice set aquí cambiamos la hora unos 3 con 44 con el 43 pm euros le ponemos listo y ahí está verdad está la hora lista 342 así de fácil espero que les sirva este vídeo nos vemos en otro hasta la próxima